Esta historia no me pertenece todos los derechos para Dikara 21. Capítulo 3. No se puede evitar. Pofino. Hace un par de días Naruto dijo que yo era la próxima en morir, aunque sea difícil de creer no puedo evitar estar asustada. De la tienda cojo unos girasoles y me dirijo al cementerio. El cielo está nublado desde hace varias semanas y el frío empieza a acercarse. Cuando llego al cementerio me arrodillo ante la tumba de Shikamaru y dejo los girasoles con delicadeza. Shikamaru, acaricio su nombre en la tumba, Naruto comentó que yo sería la que moriría ahora. No es que me lo acabe de creer, pero no puedo evitar pensar en ello, me pongo en pie y esbozo una sonrisa llena de lágrimas, desearía que estuvieras a mi lado y me pudieras decir que, siguiendo las leyes de la lógica, es físicamente imposible. Con la mirada baja y un temblor en mi cuerpo me marcho del cementerio. Cuando cruzo la entrada me encuentro a Temari con un ramo de lavandas en sus manos. Tu madre me comentó que estabas aquí, susurra agarrando el ramo con fuerza. Aún no puedo creer que se haya ido, digo mordiéndome el labio con fuerza, supongo que este es el fin del Inoshikacho y del equipo 10. Primero Asuma-sensei, luego Shoji en el accidente, Shikamaru también y ahora, ahora me toca a mi. No digas eso. Las personas no mueren hasta que las olvidas, aunque, me hubiera gustado pasar más tiempo con Shikamaru. Temari y yo. ¿Sabes qué? Yo le quería. Temari. Sin dudarlo dos veces me acerco a Temari y la abrazo con todas mis fuerzas. Pof Naruto. En silencio miro a Sasuke y Sakura, quienes están sentados en el sofá en completo silencio. Dejo la safata llena de té y los miro seriamente. ¿Por qué tenía esto en su mesa? Sasuke interrumpe este silencio que llevaba más de media hora en el ambiente. Aunque no lo pareciera, Kakashi-sensei era un hombre que tenía las cosas preparadas, Sakura coge la carta que tiene Sasuke en las manos y pasa sus dedos por encima. ¿La leemos? Digo con la voz entrecortada. Nos volvemos a mirar en silencio, cuando la vieja Tsunade nos dijo que fuéramos a casa de nuestro sensei y ordenáramos sus cosas. Nunca pensamos que encontraríamos una carta dirigida al equipo 7 encima de su mesa. Sasuke, Sakura y yo nos acercamos a la mesa del comedor, encendemos una pequeña lámpara y nos sentamos en silencio. Los tres asentimos algo nerviosos y Sakura abre la carta delicadamente. Si el Jutsuke impedía que la carta pudiera ser abierta se ha roto, significa que yo, ataque Kakashi, he muerto. Sakura empieza a leer con la voz muy temblorosa, mientras Sasuke y yo la escuchamos atentamente. Primero me quiero disculpar con vosotros chicos. Sé que no he sido el mejor sensei del mundo, no he sido un buen maestro, pero os he guiado en el mundo ninja de la mejor manera que he podido a pesar de mis innumerables errores. En verdad era un despistado, dice Sasuke en voz muy baja. Un pervertido, dice Sakura con una sonrisa melancólica. Y siempre llegaba tarde, comento yo. Pero aún así, es el mejor sensei que podríamos haber tenido, dice Sasuke, cosa que me sorprende. Él nos enseñó lo importante que es la amistad y los linajes entre compañeros, continúa Sakura. Gracias a Kakashi-sensei hemos logrado ser grandes shinobis. Otro silencio se produce antes de que Sakura continúe leyendo. Sois unos ninjas excelentes. Yo ya no os podría enseñar nada más, estoy orgulloso de vosotros. Sasuke, aunque elegieras el camino de la venganza y te perdieras a ti mismo has reaccionado ante la ayuda de tus amigos. Ellos te quieren y tú los quieres a ellos, nunca lo olvides. Sakura, al principio te considerabas débil y sensible, ser sensible no es malo, eso demuestra que tienes sentimientos y los tuyos son puros y buenos. Poco a poco me has demostrado, junto a toda la aldea, que ya no eres débil. Sin lugar a dudas superarás a la quinta. Naruto, has sido el alumno más ruidoso, problemático, despreocupado, idiota y maleducado que he tenido, pero de verdad eres una de las mejores personas que he conocido. Tienes un gran corazón y siempre te entregas a los demás, te pareces mucho a tu padre y estoy convencido que serás uno de los más grandes okajes que Konoha ha conocido. Kakashi-sensei, Sakura hace una breve pausa para tranquilizarse, gracias. Gracias. Gracias sensei, digo mirando hacia arriba. Gracias Kakashi, susurra Sasuke. También me gustaría meterme un poco en vuestras vidas personales, Naruto date cuenta de una vez que eres una de las personas más importantes para Hinata. Eres un chico demasiado nervioso y ella es perfecta para ti. Sakura, me acuerdo perfectamente de tus sentimientos de cuando eras genin, y sé que estos no han cambiado en absoluto, así que dale un buen golpe a Sasuke y haz que él demuestre que te corresponde. Esto, Sakura traga saliva y mira la mesa para evitar encontrarse con nosotros. Hinatae, susurró algo sonrojado. Continúa Sakura, dice Sasuke indiferente. Si. Tras este momento incómodo que he causado, quiero llegar al final de la carta. Naruto, quiero dejarte mi kunai especial en forma de estrella, no es un simple kunai, es el kunai que me dio el cuarto cuando me ascendieron a Hunin. Sakura, sé que no puedo darte gran cosa, pero me gustaría que hicieras un contrato con mis perros, habla con Pakun y él se encargará de todo. Sasuke, aunque intentes negarlo, sé que tenías curiosidad por los libros de Hiraiya-sama, tengo toda la colección incluyendo las ediciones especiales. Te gustarán, estoy convencido. Chicos, nunca olvidéis que somos camaradas y, aunque ya no me podáis ver, siempre estaré cuidando de vosotros. Os quiero. Kakashi. Tras leer esta carta nos quedamos en shock y en pocos segundos las primeras lágrimas empiezan a aparecer. Puff Sakura. Después de abandonar la casa de Kakashi-sensei y Sasuke se fue a dar un paseo, Naruto fue a la tienda de ramen y yo me dirijo a mi apartamento. Mañana a primera hora Pakun vendrá a buscarme y haremos el contrato, aunque según la visión de Naruto me falta poco para morir y no sé si podré aprovechar lo que Kakashi-sensei me ha dejado. De pronto escucho un ruido en mi espalda, algo asustada cojo un kunai. Sakura, alguien susurra mi nombre y me giro rápidamente. Hino. Grito abrazando a mi amiga, ¿qué te ha pasado? Hino está de rodillas en el suelo, sus ropas están sucias y rasgadas y tiene muchas heridas en el cuerpo. En su hombro derecho tiene una herida muy grave que casi deja al descubierto su hueso, su labio está roto y su ojo está morado, por no hablar de sus piernas llenas de heridas y el corte en su mejilla. Sakura, Hino me mira llorando con desespero, me está persiguiendo. Grita a todo pulmón. ¿Quién? ¿Quién te persigue? Grito yo mirando a todos lados. No puedo escaparme de ella. ¿De quién Hino? ¿Quién te persigue? Sakura no puedo evitarla. ¿A quién? A la muerte. De pronto un escalofrío recorre mi cuerpo entero, cojo a mi mejor amiga en brazos y la llevo corriendo a mi apartamento. No pienso permitir que otro ser querido muera. Capítulo 4. Flores y pinturas. Puff Sakura. Vuelvo a la habitación donde se encuentra Hino con una decena de toallas húmedas en mis manos. No te rasques imbécil. Grito tirando las toallas al suelo y agarrándole las manos con fuerza. Déjame frentona. Miro a Hino seriamente. Desde que la traje aquí tiene un extraño tic, no se para de rascar la herida de su hombro, lo que provoca que cada vez que consigo cerrarla ella la abra con sus afiladas uñas, aumente de tamaño y poco a poco se infecte. Si haces eso no podré cerrarte las heridas, cojo unas pinzas y cuidadosamente le saco los trozos de uña que hay en el interior de su piel dañada. Frentona, Hino me coge la mano y me mira con lágrimas en su rostro, creo que ya has hecho suficiente. ¿Pero qué dices cerda? No hay nada más que puedas hacer para salvar mi vida. Claro que te puedo salvar. No. Hino me acaricia el rostro, Sakura eres una de las personas más importantes en mi vida. Sabía que florecerías y te volverías más hermosa aún, eres inteligente y fuerte, Sasuke-kun está orgulloso de ti. No digas esas cosas. Grito entre lágrimas. Sakura quiero morir al lado de las dos personas que más quiero. Hino. Tu Isai. Cierro los ojos y aguanto algunas lágrimas. ¿En serio soy tan inútil? No puedo evitar la muerte de mi mejor amiga. De acuerdo, Hino. Me marcho de la habitación y llamo a Sai para decirle todo lo que está ocurriendo. No pasan ni tres minutos y Sai aparece en mi casa. No llama a la puerta y directamente entra por la ventana de la habitación donde se encuentra Hino. ¿Sai? Susurra ella. Llaman a Kaino, Sai se pone de rodillas y coge sus manos con fuerza. Ahora, ahora puedo morir en paz, una lágrima recorre todo el rostro de Hino. No puedes hablar de esa forma, dices Sai evitando las lágrimas. Tú hablas peor que yo Sai, Hino se ríe levemente. Te quiero mujer de las flores, por primera vez en mi vida escucho a Sai decir algo semejante y provoca que miles de lágrimas vuelvan a salir de mis ojos. Yo también te quiero. Hino, siempre serás mi mejor amiga, digo yo. Tú también frentona. De pronto noto como la habitación se empieza a mover. Caído al suelo y, debido a la fuerza del supuesto terremoto, Sai y yo chocamos contra la pared. En unos segundos el terremoto para. Cuando dirijo la mirada en mi cama un grito sale de mi garganta. El armario que estaba justo en los pies de la cama ha caído encima de ella aplastando a Sia Hino y salpicando todo el cuarto con su sangre. Puff Naruto. Sakura me dijo que estabas aquí, digo acercándome a Sai por su espalda. La floristería llama Naka. En silencio observo a Sai, está sentado delante de la floristería mientras con sus pinturas y un lienzo delante de él dibuja a Hino en un campo de flores. Sai yo, yo. Lo sé Naruto, Sai moja su pincel en el lienzo, no es tu culpa. Pero Hino ha... ha muerto. Una hermosa amapola se ha marchitado, Sai se pone en pie y lanza el pincel al suelo. Lo siento. En verdad sí que era hermosa. La querías muchísimo. Muchísimo, Sai coge la pintura que acaba de dibujar y se marcha sin apartar su vista del suelo. Puff Sakura. Kuchiyo Senojutsu. Buena Sakura. Pakun, quiero que cuando muera Kui desde mis padres. MMM. ¿No es un poco temprano para encargarme eso? No creas, trago saliva y me arrodillo en el suelo, mis padres cada vez están más mayores y me temo que no podré estar a su lado para ayudarlos. No hay problema Sakura, dice desapareciendo en una nube. Gracias. Respiro hondo y observo el bosque que hay delante de mí. Kakashi Sensei, Shikamaru, Hino, luego voy yo. Sakura, alguien pone su mano en mi hombro y provoca que me sobresalte. Sasuke-kun. Me has asustado. Lo siento, Sasuke me mira con las manos en los bolsillos, he oído lo que le has dicho a Pakun. Oh, según la visión de Naruto yo soy la próxima. Es la primera vez que te tomas tan en serio algo que dice ese Usuraton Kachi. Es que... Nunca habías creído en esas cosas. Tú también lo has visto Sasuke-kun. Primero Kakashi Sensei y luego Shikamaru y después Hino, no es una casualidad. Pero debe haber algo que podamos hacer para evitar que... Donde debía haber muerte, siempre habrá muerte. No quiero volver a pasar por algo así. No quiero volver a ver a mis seres queridos muriendo. Sasuke-kun. Sasuke se acerca a mí y, sorprendentemente, me abraza con semejante fuerza que me cuesta respirar. Sasuke-kun. En silencio le acaricio la cabeza y él pega su rostro en mi cuello. Noto como algunas de sus lágrimas me mojan y me abraza aún más fuerte. Ya entiendo por qué me abraza tanto, no soportaría que lo viese llorar. Dejo la bolsa encima de la cama de mi nueva habitación y me pongo el pijama. Cuando le conté lo ocurrido con Hino, Sasuke me ofreció una habitación en su casa y me dijo que no me dejaría sola ni un momento, no quiere que muera. Sakura, ¿puedo entrar? Pregunta desde el otro lado de la puerta. Si, Sasuke entra en la habitación con una bandeja, en ella hay un par de sándwiches y dos vasos de agua. Gracias Sasuke-kun, digo sentándome en la cama justo a su lado. Debes comer bien. No hace falta que me cuides tanto. En silencio Sasuke empieza a comer y me indica que yo haga lo mismo. Cuando terminamos él pone la bandeja y los platos sucios en el suelo. Sabes, Kakashi tenía razón. ¿MMM? En la carta, cuando dijo que me debías dar un golpe para demostrarte que te correspondo. ¿Eh? Sin dudarlo dos veces Sasuke me acaricia el rostro, me empuja hacia la cama y me besa tiernamente. ¿Sasuke-kun? Siento haber tardado tanto, Sakura. Sasuke me empieza a besar el cuello y me acaricia la espalda suavemente. Se quita la camiseta rápidamente y lentamente me desviste mientras noto sus manos y su rostro recorrer todo mi cuerpo. Nuestras respiraciones están entrecortadas y noto como todo mi cuerpo tiembla. ¿Estás muy nerviosa Sakura? Dice Sasuke besándome la barriga. ¡MMM! Entonces Sasuke me mira con una sonrisa que provoca que me sonroje tanto como lo hace y mata al ver a Naruto. Sasuke se ríe levemente y me muerde el ombligo. ¡Ah! Grito arqueando la espalda. De pronto Sasuke me acaricia la pierna numerosas veces, provocando que una chispa de electricidad recorra mi cuerpo entero, y la coloca en su hombro. ¿Te he dicho nunca que eres hermosa? No, digo cubriéndome el rostro con ambas manos e intento tranquilizarme. Pues debería haberte lo dicho antes. Sasuke me besa la otra pierna y la pone en su otro hombro mientras me mira con satisfacción. Continuará.